En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. La región sanitaria quinta, que es donde nosotros tenemos nuestra localidad, tiene que invitar y obligar a vacunarse a los nenes de 6 meses a 11 meses como dosis cero. Eso significa que es una dosis extracalendaria. Habitualmente la vacuna triple viral es una vacuna que está compuesta para 3 enfermedades virales, que es sarampión, rubiola y paperas, y que nosotros requerimos dos dosis hasta la adultez. El tema es que en los últimos 10 días aparecieron 3 casos de bebés residentes de la Ciudad de Buenos Aires con sarampión confirmado. Los vacunatorios, tanto sea el hospital o el vacunatorio de Villanueva, de lunes a viernes, o cualquier centro de salud. En todos disponemos de la vacuna. La vacuna, de nuevo, sí es súper importante concurrir con el DNI y también concurrir con la libreta sanitaria. Porque es la importancia. Los adultos jóvenes no recuerdan sus datos de vacunación y son los que más temor tienen a vacunarse. Y son ellos los que a veces contagian a los grupos que no están protegidos. Es importante, para aquellos que puedan escuchar esto, que tengan dos dosis de vacuna triple viral. En algún momento se contaba con doble viral. Si no, una vacuna triple y una vacuna doble están protegidos. Siempre hablando de gente mayor de 15 años. Zona Quinta está en grupo de riesgo. Zona Quinta es comprendido por Zárate, Escobar, Exaltación de la Cruz, Cardales, Malvinas Argentinas, Tigre, San Martín, José C. Paz, San Fernando. Y también se suma a Ciudad de Buenos Aires, que es donde aparecieron los casos. Debemos recordar que esto comenzó en el mes de agosto con dos turistas que vinieron en un vuelo de British y se enfermaron al llegar a España. O sea que contrajeron la enfermedad acá. En ese caso se hizo acción de bloqueo y ahora aparecieron estos dos bebés que no tienen antecedente de viaje. Eso es lo llamativo y por eso se toma esta decisión desde la Secretaría de Gobierno. En octubre hubo una campaña, no se alcanzaron en la región las metas ideales que tendrían que ser mayores al 95%, por eso se continúa vacunando. La realidad es que aquellos que tenían que vacunarse en octubre tenían que ser mayores de 13 meses. Entonces nos vamos a encontrar con dos tipos de población. Si se acerca en un vacunatorio cualquier enfermera, cualquier pediatra está capacitado para ver si se requiere una dosis extra. Lo que sí es importante es recordar que los chicos mayores de 5 años que tienen las vacunas de ingreso escolar no requieren otro refuerzo.